¿Qué es la migratoria? No tienen ninguna tarjeta de vista humanitaria, ni de permanencia. Es mentira. Todas están enojadas con esa mentira. No quiero más ver allá. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué es lo que prosigue por ustedes? No marchamos más. Estamos así hasta el día que vamos a hacer caravana. Continuamos acá hasta el día que vamos a empezar nuestra caravana. ¡Gracias!